No se preocupen, chate. El siguiente juego salgo 0-10 y gano. Si todos los juegos estompeo línea y pierdo, me imagino que el siguiente juego se me suicido y gano, ¿no? Así funciona. Juega FIFA 23. Fuera de pedo, está divertido el FIFA. A mí me gusta, solo que es un diseño... El juego está diseñado para sacarte dinero. Fuera divertido. Siéntate bien. ¡En tu cara me voy a sentar! Vamos full greedy. Ah, pero ahí está el niño, empezando con un fucking espada en vez de Durant Chill. Que es temido por todo el mundo. Verga, mi felicidad la wey. Y sí. Tranquilos, es parte de la estrategia. Tengo que perder línea. Así es que gano. Si gano línea 8 juegos seguidas, pierdo los juegos todos. Tengo que perder línea para ganar el juego. ¿Dos? ¿What? Pensé que mataba a dos. Muy buen. 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 Hay un top def en este juego, de inicio a fin, nada que hacer, voy a guardar pero no hace falta guardar Ahí está, lo hice de nuevo como lo pediste No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!